Se cayó la sesión que había en el Senado de la Nación, lo contó hace un ratito Gaby Vulcano, ahí se iban a tratar fundamentalmente dos leyes. No, se iban a tratar varios temas, varios proyectos que habían sido consensuados entre el oficialismo y la oposición y uno de los proyectos que se incorporó por decisión del oficialismo fue la ley de alcohol cero, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y a Juntos por el Cambio, puntualmente a Juntos por el Cambio, no le gustó eso porque no se había acordado eso previamente. Bueno, la ley de alcohol cero y la ley Lucio es lo que también, a lo que yo aludía, las dos que después habrá otras leyes menores, pero las dos que me parece más repercusión iban a tener de lo que se estaba discutiendo allí, eran esas. Está en línea el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, excolumnista de este envío radial periodístico, Pablo Martínez Cariñano. ¿Cómo estás, Pablo, querido? Ale Berkovich acá. Ale, ¿cómo te va? Bien. Te leí caliente. Perdón. No, que te leí caliente recién en Twitter. Sí, es un día triste, sobre todo teniendo, me llevo como imagen a los familiares de víctimas viales azorados en las tribunas del Senado, viendo cómo de un momento a otro, todos juntos por el cambio decidió irse, cómo se frustró esta sesión tan esperada que había hecho de gente viajar a todo el país, esperando una votación que, en particular, cada senador te dice, por supuesto, hay consenso, etcétera, pero que a la hora de la verdad, conducidos por el senador Cornejo, decidieron decir no, lo vamos a hacer más adelante. Horrible, horrible la situación, y acá hay que ser muy claro, después algún senador me llamó, queriendo explicar lo inexplicable, que la política es así. Te soy sincero, no lo saludé con buenos términos, y esto tiene que ver claramente con lobbies empresariales, con intereses económicos, sectoriales, que están llevando de las narices a senadores que deberían fijarse un poco más en los intereses de la sociedad, en lo que le reclama una enorme, enorme mayoría de la gente, y no en ser obedientes de quien representa al lobby de 4 o 5 empresarios concentrados, ricos y conservadores de la provincia de Mendoza. Vos decís empresarios de la provincia de Mendoza porque la industria vitivinícola es la que más se opone a la ley de alcohol cero a nivel nacional. Sí, se opone, y como ya lo hemos demostrado, sin basamento técnico, sin datos, el consumo de alcohol no baja porque esta ley exista, no pasó en Uruguay, no pasa en la provincia de Buenos Aires, no pasa en ningún lado, esta es una ley para que si vos bebés alcohol no manejes, no para que no bebas alcohol. Pero bueno, es tan fuerte el lobby y son tan obedientes los representantes de este lobby, encarnados en este caso por Cornejo, que hizo que cuando todo daba a entender que estamos ante una posibilidad histórica de ir hacia un país con más seguridad vial, de honrar la lucha de 20 años de los familiares, nos levantamos y nos vamos, y después, por ejemplo, el juez dice no, porque hay que defender las instituciones, y en tonterías, o me llama un senador cuyo padre viajó en el avión a buscar a Perón y hoy es conducido por Cornejo, y no quiero personalizar, pero estas cosas tienen sus costos y a mí no me tienen que explicar nada, a ningún funcionario no tienen que explicar nada, tienen que explicarle lo que hicieron a las víctimas. Ahora, Pablo, más allá de la lucha de las familias de las víctimas, que es obviamente muy respetable, esto de que ha dado resultado siempre, ¿vos lo tenés certificado? Porque hay gente que dice, por ejemplo, si me prohíben toda ingesta de alcohol, lo que voy a terminar haciendo es tomando más que, en caso de que me digan, podés tomar una copita, como pasa ahora, o un vaso de cerveza, como marca la ley actual. Está acreditado en las provincias donde hay alcohol cero, en las ciudades donde hay alcohol cero, en los países donde hay alcohol cero, que cuando vos disociás el alcohol de la conducción y decís, loco, vos tomá lo que quieras, no estamos prohibiéndote tu derecho a ingerir alcohol. Si estamos diciendo que, en vez de cambiar el pronombre, el yo, 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 cambiarlo por el todos, en tanto el tránsito es una actividad social y lo que vos hacés puede perjudicar a otros, private de tomar si vas a manejar. Es una ley de cuidado y funciona. Y respecto de que algunos dicen que, sí, claro, hoy, por ejemplo, el señor de Angeli, a quien encontré en un ascensor, y me pidió que le explicara cómo es esto de que la ensalada no da positivo. No, hermano, porque una cosa del vinagre es ácido acético, no es alcohol etílico. Entonces estamos en un nivel de locura, donde todo vale, cualquier cosa se puede decir, sostener y demás, cuando en realidad acá esto tiene un nombre y apellido, que esto es poder, esto es empresarios, esto es lobby. Y del otro lado está nueve de cada diez personas que están esperando esta ley. ¿Esa es la aprobación que tiene esta ley según encuestas, decís? Exactamente, encuestas hechas por universidades públicas y privadas, por medios de comunicación. No hay grieta acá, no es una ley de un partido. Esta es una ley que espera la sociedad. Entonces, bueno, vos lo sabés bien, que hay veces en que las mayorías tienen dificultades en vencer resistencias cuando estas resistencias representan a grupos muy poderosos y concentrados. Esperemos que esta vez lo logremos. Consiglio en que en una próxima sesión, se habla del 13 de abril, tengamos la suerte de que los senadores, que en su inmensa mayoría y de todos los partidos creen en esta ley, entre comillas, desobedezcan a un pseudo conductor circunstancial y voten a conciencia. Eso es lo que te iba a preguntar justamente por último. ¿Cuándo se podía llegar a tratar de vuelta y si puede perder el Estado parlamentario? Porque, por ejemplo, lo que pasó... No, no, ya tiene... Mirá, en diputados salió 195 a 15, hubo dictamen en la comisión, está todo listo, es empujarla y hacer el gol. Pero bueno, ¿viste? Cuando hay quienes se resisten y se resisten y buscan todas las argucias para que esto se frene, no lo van a lograr. Estoy convencido de que los familiares van a poder más, de que las organizaciones científicas van a poder más, de que la evidencia va a poder más, y que aquellas gentes que hacen muy ricos vinos lo seguirán haciendo y lo seguirán vendiendo. Pero no pueden arrogarse la capacidad de legislar en un país sobre seguridad vial. Pablo, abrazo enorme, querido. Abrazo. Pablo Martínez Cariñano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.